Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo rojo, más rojo que nunca. Y antes de seguir, pues vamos a presentar a nuestro invitado, a nuestro querido Fernando Martínez Almado. Buenas noches, Fernando. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches a todos vosotros y, bueno, muy bien. Muy bien. Además, cada día le veo mejor. ¿Qué es lo que hace usted? Pues tomar Colacel. Pues efectivamente, amigos, si ustedes quieren cada día estar más jóvenes, tener mejor las articulaciones, tomen Colacel Antios, las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antios, de mundo natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción. Son antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropolastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antios produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Atención, que tres envases, o sea, un sobre de Colacel vale por tres envases de otros productos similares. Entonces, confíe en Colacel Antios, mucho más que colágeno, de ventas en tiendas especializadas o llamando al 91446000 o en la página web para farmaciamundonatural.es. Recuerden, si quieren estar jóvenes y tienen que tener bien las articulaciones, compren Colacel Antios. Y amigos, vamos a empezar, vamos a empezar por todo lo que ha pasado, esta vergüenza nacional del gobierno que tenemos, este gobierno que ha cometido una ilegalidad al destituir a Pérez de los Cobos. Y gracias a Dios, amigos, que hay hombres como el señor de los Cobos, que hay guardias civiles como el señor de los Cobos, porque esos guardias civiles son los que representan a España, a todos los españoles que tienen dignidad. Vamos a ver el siguiente vídeo y luego lo vamos a comentar. ...quiere saber si la delegación de gobierno contaba con los suficientes datos para prohibir, por razones sanitarias, las concentraciones multitudinarias de los primeros días de marzo. ¡Las feministas! Entre ellas, la marcha feminista del 8M, pero también el congreso de boxe en Vista Alegre, o un partido de fútbol en el Wanda Metropolitano. Para ese momento, Sanidad sí había prohibido un congreso mundial de la Iglesia Evangélica en Madrid, después de que se hubiera producido un foco de contagio relacionado con este grupo religioso en Torrejón. Por eso, investiga las manifestaciones que se permitieron y las que no, entre el 5 y el 14 de marzo. Muchas gracias, buenas tardes. La encargada de esta instrucción es Carmen Rodríguez Medel, una jueza conservadora, asesora del Ministerio de Justicia en la época de Rajoy, pero que llevó hasta el Supremo el caso máster del presidente del Partido Popular, Pablo Casado. También fue la encargada de investigar el caso máster de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Incluso se le llegó a colocar en las quinielas para ser la directora de la Guardia Civil hace unos meses, con grande marlasca al frente de interior. Pues ahí tenemos, amigos, el escándalo marlasca, el marlasca gay, increíble. Tenemos el Ábalos gay, el Desi gay, el marlasca gay, el Simón gay. La verdad que aquí tenemos casos para dar peito más, ¿no, don Fernando? Pues sí, evidentemente, nos encontramos otro caso más, donde desde mi punto de vista hay dos problemas. Una, la intromisión directamente con el Poder Judicial y, segundo, lo que implica en sí el hecho de haber relevado al excelentísimo señor Pérez de los Cobos. Pues un auténtico escándalo de dimensiones mayúsculas. Para hablar de este tema tenemos al otro lado de la pantalla, en Skype, concretamente, a don Carlos Cuesta. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas, muy bien. Te voy a hacer una pregunta muy sencilla. ¿Cómo definirías este nuevo escándalo de este gobierno que está dejando a las claras que la ley se la pasa por el árbol triunfo? Mira, pues con una palabra dictatorial. Si lo hacemos con más palabras, pues es una vergüenza. Y yo creo que demuestra la escasísima catadura democrática que tiene este ejecutivo, este gobierno socialcomunista. Lo que están haciendo es una cosa muy sencilla y es meter las narices, entorpecer, hacer intromisión, hacer manoseo, hacer manipulación de los procesos judiciales. Todo Estado de Derecho y toda democracia que se preste tiene que basarse en una separación de poderes. Estos señores han venido para implantar otra cuestión, que no es una democracia, y lo están haciendo. Y la principal forma de hacerlo es meter las manos y controlar los procesos judiciales. Pere de los Cobos y su capitán, el que tenía asignado a esta instrucción judicial, tenían el mandato expreso de la juez, Rodríguez Medel, de que no podían hacer pública la investigación, no podían trasladársela a nadie. Te llames Marlaska, te llames Pedro Sánchez, te llames Pablo Iglesias o te llames Manuel del Bombo. Cuando una juez dice no se puede, se cumple y punto. ¿Y qué es lo que ha hecho el ministro Marlaska? Exigirle que se saltase esa prerrogativa, esa exigencia judicial. Es una barbaridad. Lo que le han hecho a este coronel es ponerle la tesitura de que si quería mantener el puesto de trabajo tenía que prevaricar. Y yo me alegro muchísimo por él. Sé que estará pasando un mal momento. Me alegro infinitamente por el cuerpo de la Guardia Civil, porque ha demostrado que esto de que el honor es su divisa es verdad. Y gracias a que hay gente, y tú lo decías antes, gracias a que hay gente que mantiene el honor y que mantiene una dignidad democrática y mantiene el cumplimiento de la ley y la Constitución, podremos frenar a estos señores. Si no, se nos van a colar hasta el punto más dictatorial que nos podamos imaginar. Un periodo de los Cobos y el equipo de investigación que redactó un informe donde dejaba las claras que esta gente sabía perfectamente que el coronavirus estaba ya fuera de lugar, estaba sin control, porque además prohibieron, por un lado, la concentración de los evangélicos en la caja mágica y además también hubo manifestaciones que dejaron de hacerse precisamente porque sabían que el coronavirus ya era un peligro efectivo para las personas que se iban a manifestar. Este informe que han intentado, pues de alguna forma, vetar de alguna forma el gobierno de Pedro Sánchez y el señor Marlaska puede ser determinante a la hora de enjuiciar y ya, de alguna forma, también condenar al representante del gobierno de España en Madrid, ¿no? Claro, vamos a ver, aquí hay una cuestión y es que lo que ha plasmado ese informe, les guste o no les guste, es la verdad, dicen ellos. Pero es que era un informe de muy baja calidad, era un informe que tenía imprecisiones, que contenía noticias fake. Ahora ya, cada vez que alguien desde la izquierda quiere meter las narices al sistema democrático, dice que es fake y a partir de ese momento considera que tiene derecho a pisotear derechos fundamentales, como es una instrucción limpia judicial y una instrucción independiente. Que si el informe tenía fallos, yo he visto muy poquitos informes de la UCO que tú no puedas decir, oye, este cargo está mal reflejado, esta fecha no era exacta, es un trabajo de campo con el que se inicia esa investigación y posteriormente se van corrigiendo con las testificales, con otras pruebas, etc. Es el inicio de una investigación. Pero la pregunta no es esa, la pregunta es por qué han pegado un pisotón y por qué han intentado interferir. Y la respuesta es obvia, si ellos pensasen que lo han hecho bien ¿estarían preocupados por ese proceso judicial? No. Ellos saben perfectamente lo que han hecho, por eso han querido pisotear ese informe judicial. Cuando ellos dan la orden de interferirlo, ellos no saben lo que lleva ese informe. Pero cuando ellos están dando la orden es porque saben que tienen que ocultar su comportamiento. ¿Por qué están alterando las estadísticas de muertos? Porque saben que se puede sacar la conclusión de que estaban disparadas mucho antes de lo que nos dijeron. ¿Por qué han retocado? ¿Por qué han manoseado las estadísticas de los contagiados? Porque saben que estaban disparadas con tasas de crecimiento diario, por ejemplo en Madrid, cercanas al 50, al 60% durante los 9 días previos al 8M. Y saben que eso tenía que haber sido tomado como una alerta. ¿Por qué están manoseando todo? ¿Por qué están cortando información? ¿Por qué alteran los sistemas de seguimiento, los focos de trazabilidad? Porque podemos llegar perfectamente a la conclusión científica de que había focos de contagio totalmente descontrolados en los días previos en los que ellos no quisieron actuar. ¿Por qué no quisieron actuar? Porque había una manifestación feminista del 8M. Y esa manifestación ellos pensaban que o levantaban ellos la bandera o se la levantaba Podemos y perdían un cartel electoral. Fin de la historia. Por eso ellos dan la orden de interceptar un informe sin saber lo que hay en el informe. A partir de ahí, la pregunta es qué lleva el informe. Y el informe efectivamente recopila que el 23 de enero y el 30 de enero había habido alertas de la OMS. El informe recopila que había habido 10 reuniones, 10 advertencias por parte de instancias internacionales como la Unión Europea. Recopila que efectivamente había un informe y se había actuado para parar una concentración de la Iglesia Evangélica porque precisamente esa concentración podía provocar el contagio y sin embargo permitieron el 8M. Todo eso aparece reflejado en ese informe y en lo que se va a ir incorporando. Por cierto, yo lo que espero es que se vayan incorporando informaciones sobre el trato que dieron, por ejemplo, a las residencias, sobre qué hicieron con la gente que le dejaron y le pidieron que tenía que seguir en sus cuartos encerrados, pese a que había habitaciones disponibles en los hospitales a señores de más de 70, de más de 80 años y se decidió no llevarles. Yo lo que espero es que ese informe se vaya engordando para que a esta gente se le juzgue por la barbaridad que ha cometido. Carlos, ya una última pregunta. ¿Es vergonzoso la actuación de los medios de comunicación, del país, del diario, etcétera, atacando a un informe judicial hecho por la Guardia Civil? ¿Eso lo has visto tú alguna vez en tu vida periodística? Bueno, a esta gente yo les he visto atacar lo más sagrado para la democracia y quedarse tan anchos. Aquí hay una cosa que es muy básica. La abogacía del Estado la están bombardeando. La Fiscalía la han bombardeado. La Guardia Civil la están bombardeando. La Policía Nacional, que nadie le quite el ojo encima porque será bombardeada. A mí me produce una cierta vergüenza darme cuenta de que la prensa hace falta que se bombardee porque viene ya bombardeada. O sea, nosotros tenemos una profesión que, por desgracia, buscar a una persona valiente y con independencia para denunciar lo que está ocurriendo es como buscar una aguja en un pajar. Lo siento mucho, lo digo así, así lo siento. Estaría encantado de que nuestra profesión tuviese que ser bombardeada como la Guardia Civil porque querría decir que nuestro honor también sería nuestra divisa y el problema es que no es así. Hay muchísima gente que está esperando a ver qué partido le asigna una tertulia en una televisión. Hay gente que está esperando a ver cómo le meten a través de X circuito para que dé unas charlas de partido. Hay un montón de gente que no hace periodismo. Se llama periodista y no ha hecho periodismo nunca jamás. El periodismo es publicar lo que no se quiere, que se descubra. El resto es relaciones públicas. Hay gente que se vista de periodista y lo que son son unos malos relaciones públicas. Carlos, muchísimas gracias por haber estado en el Mundo al Rojo. Te vemos mañana a las 22 horas en tu programa con España puestas y además con esos gráficos explicando las mentiras de Pedro Sánchez, de Simón y de Illa. Un abrazo muy fuerte, ahí estaremos. Cuídate mucho. Un fuerte abrazo. Bueno, la verdad que es algo muy preocupante cómo un ministro del Interior, pues, presuntamente está cometiendo un delito a todas luces. Bueno, no es que sea preocupante, es que encima es una aberración en sí mismo. ¿Por qué? Porque en este momento el juez Marlaska, me niego a llamarle ya de ministro, porque de ministro está demostrando que tiene muy poco, hay que reconocerle que tiene una valentía y una osadía que está fuera de toda duda, porque es que al mismo tiempo que hace esto con la Guardia Civil, está facilitando cómo la familia de presos etarras vayan directamente a ver a estos etarras que se encuentran en la cárcel, al mismo tiempo que está defenestrando o está manipulando al cuerpo de la Guardia Civil. Pero es que aquí lo que nos estamos encontrando es un problema muy gordo. Es la intromisión del poder político dentro del poder judicial. Como policía judicial, el señor Pérez de los Cobos ha hecho frente al ministro y al poder político. El excelentísimo señor Pérez de los Cobos lo que está haciendo es defender nuestros derechos y libertades fundamentales. Evidentemente ha defendido el honor del cuerpo de la Guardia Civil y sigo volviendo a decir libremente viva la Guardia Civil y viva la Policía Nacional, pero lo que están haciendo es defender nuestros derechos y libertades, porque en este momento posicionarse contra este gobierno, este gobierno que sigue constantemente rompiendo las reglas del juego, iba a decir que sigue en su golpe de estado constante, pero prefiero decir que está rompiendo las reglas del juego, porque seguramente nos encontremos con esto. Gente como Pérez de los Cobos... Es lo mismo. Sí, bueno, es lo mismo, es un sucedáneo, por llamarlo de alguna manera. Pero gente como Pérez de los Cobos lo que está haciendo es defender la nación española, la unidad nacional y a los españoles. Y por supuesto, dejando muy alto lo que es la Guardia Civil, el concepto de honor que tiene la Guardia Civil y el concepto de españolidad que tiene. Muchas gracias, señor Pérez de los Cobos, es un ejemplo enhorabuena. Pues al igual que Pérez de los Cobos, es un ejemplo, señor Pérez de los Cobos, es un ejemplo para todos los españoles y es, yo creo, el mejor símil de lo que significa España y verdaderamente luchar por todos los españoles y por la dignidad de los españoles, pues luego tenemos a otros mamporreros del gobierno que hacen todo lo contrario. Y tenemos que hablar de quién, de la abogacía del Estado. El gobierno usa a la abogacía del Estado para atacar a la juez del 8 de marzo. Ha abierto una causa general, dice la abogacía del Estado. La abogacía del Estado ejerce la defensa del delegado gobierno de Madrid, José Manuel Franco, y ha apelado a la Audiencia Provincial de Madrid solicitando la revocación del auto por la que el juez Carmen Rodríguez Meder abrió la investigación penal por permitir la manifestación del 8 de marzo en Madrid. El escrito carga duramente contra la instructora, a la que acusa de convertir la instrucción en una causa general acerca de la gestión de la crisis sanitaria, saltándose incluso las suspensiones procesales vigentes en el estado de alarma. El recurso está firmado por la abogada del Estado, Rosa María Seahone, y fue presentado el pasado 20 de abril, casi un mes antes de que se elaborara el informe de la Guardia Civil, que ha provocado la pulga del jefe de comandancia del Instituto Armado en Madrid, como ya hemos dicho antes, Diego Pérez de los Cobos, y la posterior dimisión del número uno de la Guardia Civil. Pues, como hay gente que su divisa es el honor, hay otros que su divisa es el manporrerismo, como algunos abogados del Estado, que en vez de defender el Estado, lo que se convierten en abogados de partido, de partido político, nada más y nada menos. O sea, vamos a pagar nuestro sueldo con nuestro dinero para que defiendan al delegado del Gobierno de Madrid y al que nos toque por haber permitido unas manifestaciones que han provocado la mayor matanza de inocentes aquí en España desde hace un siglo. Impresionante. No, y además aquí también, aparte de Rosa María Soane, que aquí habría que conocerla porque evidentemente es abogada del Estado, pero estuvo en el juicio del 1 de octubre en Cataluña, y también tenemos a María Gámez, que es la directora general de la Guardia Civil, otra persona que desde luego yo creo que... Le cae a usted muy bien, ¿no?, esa señora. Bueno, evidentemente, sí, que se vaya a su casa, me caería mejor si está en su casa. Esa señora, María Gámez, ¿no?, yo creo que conoció lo que era la Guardia Civil el día que fue a jurar el cargo, a jurar o prometer, porque yo de la Guardia Civil creo que no sabe absolutamente nada. No, desde luego lo que yo entiendo es que el poder político otra vez se entromete en todas partes cuando la Guardia Civil tendría que estar absolutamente dirigida por miembros del propio cuerpo, porque, repito, el excelentísimo señor Pérez de los Cobos tiene un historial impoluto, tiene un historial además glorioso, ha luchado contra ETA, ha luchado contra el separatismo y ahora se opone al poder político y así le pagan, así le están pagando. Pues señor Pérez de los Cobos, los españoles estamos absolutamente orgullosos, orgullosos de usted, pero absolutamente orgullosos hasta el infinito. Evidentemente, María Gámez y Rosa María Soane, lo único que nos están dando a entender a nosotros es que esto se tiene que acabar de una vez por todas. Evidentemente, lo que aquí estamos viendo es la instrucción por parte del juzgado número 51 de la presunción de un delito de prevaricación del artículo 404 de lesiones imprudentes del 152 de nuestro Código Penal y de homicidio imprudente que va de 1 a 4 años del señor Franco por haber autorizado estas manifestaciones. Y esto que es lo más importante, sabemos que si este informe llega hasta el final, el gobierno del señor Sánchez se encuentra en un aprieto absoluto. Posiblemente tuviera que dimitir, porque a partir de ahí comienzan a caer todas las fichas del dominó político en el cual se encuentra el señor Sánchez y el señor Iglesias. Ni qué decir tiene que la juez del tribunal del juzgado número 51 está actuando con una nobleza infinita, una nobleza infinita y además con una perspicacia supina, porque ella misma se da cuenta que precisamente por ser policía judicial tiene ese arma en la mano de no mover a esa guardia civil que está investigando ese informe. Y en este momento reconocer también a la Asociación Profesional de la Magistratura, a la cual pertenece la juez del número 51, cómo ha emitido un documento en apoyo precisamente al excelentísimo señor Coronel Pérez de los Cobos y en apoyo también al juzgado número 51. Enhorabuena, hay que defender nuestra libertad, tenemos que defender nuestra libertad y no podemos dejar bajo ningún concepto que esta gente intente por cualquier medio acabar con ella. Pues amigos, vamos a seguir hablando porque esta pulga en la Guardia Civil es brutal, es brutal, o sea, no solo se ha ido el número uno, se ha ido también Pedro de los Cobos, ahora el número tres de la Guardia Civil, ahí está, Fernando Grande Marlasca releva también el número tres de la Guardia Civil en medio del escándalo por la investigación del 8 de marzo. ¿Van a coger amigos? Todos aquellos que tengan un poco de dignidad, que tengan honor, que respeten las leyes, lo quitan. ¿Y ahora a quién ponen? Pues a los mampurreros de turno, que ninguna buena acción ni una buena palabra. Vamos a ver el siguiente vídeo y luego lo comentamos. Destituido el número tres de la Guardia Civil, la salida del Teniente General Fernando Santa Fe se produce después de la dimisión del Dao Laurentino Feña y de la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos. Esta última destitución confirmaría que la Guardia Civil está ante una de sus mayores crisis internas. Santa Fe era un hombre clave en el engranaje del Instituto Armado. Y estaba en vísperas de pasar a la reserva. El comandante de Medilla, abajo de la zona de Murcia, en el centro de la revolución. Pues esto es un resumen de todo lo que ha pasado, pero en el Parlamento Español lo hemos dicho antes. Las mujeres de la oposición son las que están llevando todo el peso de poner en su sitio a la banda de gobierno que tenemos. Y más concretamente ha sido en este caso Jiménez Becerril, que le ha dado un repaso a Marrasca, amigos, le ha puesto en su sitio y le ha dicho, básicamente, usted, que era un ejemplo para todos los españoles como juez en esa lucha contra la banda asesina ETA. Por cierto, ahora con los que pacta, con los amigos de ETA en Marlasca, como en cambio de las zonas. Le he dado un repaso en todos los órdenes. Vamos a escucharlo y a continuación vamos a conectar con don José Luis Corcuera para hablar de este tema. Iglesias, quería decirle que la democracia no nos la estamos jugando, nos la han robado ustedes. Señor Marlasca, ¿qué valor tiene la palabra de su presidente, que dijo jamás pactaré con Bildu y lo ha hecho? ¿Y qué valor tiene su palabra como magistrado y ministro del Interior cuando ha sido capaz de destituir a un Guardia Civil ejemplar por respetar la ley? ¿También van a culpar ahora al Partido Popular, como han hecho con su pacto con Bildu? ¿También vamos a tener la culpa de las destituciones de Guardia Civiles que no se priegan a un Gobierno que ha perdido la decencia? ¿Qué le deben ustedes a los voceros de ETA? ¿Vamos pacto a pacto hacia la amnistía para los presos de ETA? A ustedes no les obliga a nadie a blanquear al brazo político de ETA. Lo hacen porque están perdiendo la memoria, la dignidad y el sentido de la justicia. Cada vez que agradecen los votos de un partido como Bildu, que humilla con su sola presencia este Parlamento. Por todo ello, señora Lastra, no vuelva a decir aquí que mientras nosotros nos manifestábamos, ustedes derrotaban a ETA, porque a ETA la derrotaron los españoles con sus manos blancas, nuestros policías, Guardias Civiles, militares y las víctimas del terrorismo con su coraje cívico y su sacrificio de vida rota. Y no ustedes, pactando con ellos ayer, hoy y mañana. Ahora, señor ministro, es usted un héroe para todos los independentistas, pero se ha convertido en un villano para todos los que defendemos la integridad de la benemérita y la división de poderes, esa que este Gobierno no respeta. Usted dice haber perdido la confianza en el coronel Pérez de los Cobos y los españoles que reconocemos a quien ha defendido con honor a España la hemos perdido en usted. Así que márchese y devuélvanos a ese valiente Guardia Civil con una hoja de servicio impecable. Y señor Sánchez, como española y víctima de ETA, le digo que a mi hermano y a su mujer los asesinaron, como a muchos otros españoles, por defender la legalidad democrática. Y no vamos a permitir que su Gobierno la destruya. Pues espectacular el repaso que recibió Marlaska en todos los sentidos. Además, le puso los puntos sobre las ahí. Señor, es que estamos hablando de un señor que respeta la ley, al señor de los Cobos, y coge usted por respetar la ley y le destituye porque pierde la confianza. Pues todo lo contrario. ¿Usted cuando juró la Constitución juró respetarla? La Constitución y la ley, primero cuando fue juez y luego como ministro. Y ahora, cuando un subordinado suyo coge y respeta la ley y la Constitución, usted, ilegalmente, le destituye. Vamos a conectar ya con don José Luis Corcuera. Buenas noches, don José Luis. ¿Cómo está usted? Pues estoy muy bien. Estoy muy bien de salud, aunque esta ha sido una semana realmente para borrar de nuestro recuerdo. Sí, una semana tremenda en todos los sentidos. Y sobre todo, habiendo sido usted ya también lo que fue el ministro del Interior, ver cómo la actuación del actual ministro del Interior, el señor Marlaska, que ha puesto en tela de juicio la separación de poderes y sobre todo que haya cometido una presunta ilegalidad al destituir al señor de los Cobos, que está prohibido por la ley, al ser parte de la policía judicial dependiente del juez, que es el único que puede, en medio de un procedimiento judicial, destituirlo, ¿no? Bueno, si me permite, me gustaría resaltar de esta semana un acto de dignidad, porque el presidente de una comisión, la comisión llamada de Reconstrucción Nacional, ha pedido disculpas a la ciudadanía, ha pedido perdón por no haber evitado lo hecho en la mañana del jueves por el vicepresidente del gobierno, que si luego me permite, volveremos o volveré sobre ello. Pero, efectivamente, no hay motivo alguno, en mi opinión, para cesar al coronel de los Cobos. Porque, si alguien ha cometido alguna ilegalidad, es aquel o aquella que ha pretendido conocer un informe que ha hecho la policía judicial y que por orden, y sin orden también, pero por orden de la magistrada, esas actuaciones no se las podía trasladar a ninguno, a ningún mando, incluso al coronel jefe de la comandancia de Madrid. Por tanto, el haber cesado de esta forma a un hombre con el historial del coronel López de los Cobos, es una indignidad que llevarán sobre sus hombros toda su vida. Pero es que, además, aquí hay más cosas para analizar. Porque, si el informe que hace la policía judicial de la Guardia Civil, adscrita a la juez, se entrega el jueves o el viernes, ¿quién es el que hace saber de ese informe a los poderes políticos? Incluso, fíjese lo que pienso. Dudo yo que sea el ministro del Interior el origen de este asunto. Porque, ¿quién es el que ha filtrado el informe? La policía judicial, ¿no? Imposible. La juez, tampoco. ¿Ha sido la Fiscalía? ¿Ha sido la Abogacía del Estado? Y, si lo han filtrado, ¿a quién lo filtraron? Porque se lo tuvieron que filtrar a alguien. Se lo filtraron a la Moncloa, se lo filtraron al ministro Marlaska, y, si se lo filtraron, ¿por qué luego ellos lo filtran a dos medios de comunicación afines? ¿Cómo es posible que se haga esa martingala indigna, indigna de personas respetables, para poner o tratar de poner en evidencia, no sólo a la Guardia Civil en funciones de policía judiciales, sino a la propia juez, para desacreditar un informe diciendo que es inexacto, que contiene contradicciones? Oiga, el periodista del país que firma el jueves una información, anda que no tiene el tío momentos en su biografía, en los que ha utilizado informes, ¿verdad?, que luego se supo que tenían descalificaciones y errores. Anda, bueno, me estaría acordando, por ejemplo, de los trajes del señor Camps, al que ese medio de comunicación le dedicó más portadas que al hundimiento del Titanic. Oiga, y que, por cierto, el día que se celebró luto nacional, tuvo la osadía, ese medio de comunicación, de poner el homenaje que los reyes de España hicieron a los muertos por de esta pandemia, lo puso en el lugar de gente, encima del crucigrama. Tiene un… es curioso este, pero es uno de los que a toda plana, ¿verdad?, y con pago del gobierno de la nación, es decir, de todos los españoles, nos dijo un día también de la semana que de esta pandemia saldremos más fuertes. Es una ignominia lo que han hecho con el coronel, una absoluta ignominia, que deberá tener consecuencias, sin ninguna duda. Pero en esa presencia del ministro en el Parlamento, en esa comparecencia donde la señora Becerril estuvo espléndida, no hubo solo una mujer que estuvo en plédida, hubo otra que también lo estuvo, categórica, tremenda, a la que en un momento determinado le contesta el ministro, injerencia, ¿dónde está la injerencia? Pues en ti está la injerencia. En ti, ministro, tú eres la injerencia. Y si no eres tú la injerencia, te has tragado el marrón de ser esa injerencia. Y por tanto, en fin, hay cosas absolutamente llamativas. Fíjese que el 23 de abril de este año, a preguntas de Podemos, sobre un falso rumor, dijo el que preguntaba, Marlaska, el ministro, vinculó el abono de los 247 millones que faltaban para completar lo que tenían que cobrar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los acuerdos que las fuerzas políticas adopten para hacer frente a las consecuencias económicas de la reconstrucción, como consecuencia de la pandemia. El de 23 de abril dijo que esos millones se darían teniendo en cuenta lo que acabo de leer, que es del diario de sesiones. Oiga, y de repente todo se acelera y hay que preguntarse por qué y no sale muy bien parado. Pero no sale muy bien parado, como no sale muy bien parado de toda esta crisis. Pero allá él, allá él. Yo creo que tendrá razón la portavoz de víctimas del YAC 42, cuando al enterarse de su nombramiento dijo, Dios mío lo que nos ha caído encima. Dios mío lo que nos ha caído encima, don José Luis. Lo digo, no es exacto, pero es más o menos. Sí, más o menos. Pero Dios mío lo que nos ha caído encima, porque quiero que escuche usted esta noticia. Nissan confirma al gobierno el cierre de su fábrica de coches en Barcelona. Al parecer la factoría cuenta con tres instalaciones, 3.000 empleados directos y unos 12.000 indirectos. Y el gobierno ha ofrecido alternativas a la compañía y dice que la clausura le costará mil millones de euros. Don José Luis, ya vemos cómo empiezan a irse las multinacionales de España. Además, no les importa pagar mil millones de euros porque la inseguridad jurídica que está creando este gobierno yo creo que va a tener unos resultados catastróficos, aparte de la pandemia y de la crisis económica que ya estamos metidos de lleno. Mire, yo cuando he hablado con ustedes siempre he tratado de manifestar a sus oyentes que esta pandemia, que según el Ministerio de Sanidad ya nos ha costado 27.000 muertos, pero que según datos mucho más fiables que los del Ministerio de Sanidad, que son los de los registros civiles, vamos por 43.000. ¿Verdad? Oiga, una cifra de escándalo. Todos estos intelectuales orgánicos que tenemos en España se preguntan por qué Boris Johnson tardó tanto en reaccionar. Hoy Biden, el candidato demócrata, o esta semana, el candidato demócrata a la presidencia a Estados Unidos, le ha dicho a Clinton, a Trump, que ha tardado mucho en reaccionar y que se podrían haber salvado muchas vidas si hubiera reaccionado antes. Aquí, en España, eso es pecado. No se puede decir afuera de ser un fascista, porque hay una generación de progresistas. Todo es progresista, el gobierno progresista tiene tela. Pablo Iglesias es progresista, y luego me gustaría decir algo de él, pero aquí no se puede preguntar nada. Oiga, y si hubiéramos actuado antes, ¿no nos hubiéramos salvado muchísimas vidas? Hay quien dice que más del 40%, y sin embargo, el presidente del gobierno, al que Girauta, que es un acierto, le ha titulado fraudillo, nos dice la semana pasada que si no hubieran actuado con tanta celeridad, tendríamos 300.000 muertos. Oiga, casi tantos muertos como los que había en todo el mundo en el momento en que lo dijo. Bueno, pues, este, este hombre, que es un dechao de virtudes, que es un dechao de coherencia, que dice siempre lo mismo, que mantiene las cosas que dice hasta el final, dijo el día 22 de enero en un tweet. El mantenimiento del empleo en la planta de Nissan en Barcelona está garantizado. Durante nuestro encuentro de hoy, en Davos 2020, el gobierno de España y la compañía hemos reafirmado nuestra voluntad para seguir trabajando juntos y para asegurar la viabilidad de la factoría. Oiga, el 22 de enero, si habían acordado trabajar juntos para mantener la viabilidad de la compañía, una compañía que los datos llevan más años, el año pasado ya avisaban de que estaban unas dificultades enormes. Oiga, ¿me puede explicar lo que han hecho ustedes? O puedo preguntarle sin que nadie me insulte qué han hecho ustedes en función de ese tweet que usted escribió para seguir trabajando juntos y asegurar la viabilidad de la compañía, pero es igual de lo que ha pasado con Alcoa. ¿Y sabe por qué ocurren estas cosas? Porque esta crisis que padecemos no solamente se va a llevar, ya se ha llevado a muchos compatriotas por delante, es que va a hacer que tengamos que padecer una inestabilidad económica terrible, tremenda y que precisamos de un gobierno capaz de afrontarla y de una unidad entre los conjuntos de las fuerzas políticas que hagan posible que eso ocurra. Igual, francés de carrera, para algún inútil de estos que se llaman progresista, sea otro fascista. Cuando esta semana, creo recordar que el miércoles, escribía en el país y daba a entender la necesidad de formar otro gobierno distinto. Incluso señalaba quienes debieran de tener más trascendencia en la gestión de ese gobierno que son los que más saben. Porque, como dijo el presidente de la COE, en este gobierno hay gente que no sabe lo que es una fábrica. Y para salir bollantes de esta situación en el tiempo, para que Europa nos dé la cantidad económica necesaria para que nos ayude a salir de esta situación, el gobierno de España tiene que gozar de mucha mayor confianza de la que gozar. Porque me permitirá usted decir que cómo es posible que con el espectáculo que el jueves por la mañana dio el vicepresidente del gobierno, llamando a un grupo político o diciéndole alusión a que es o que busca el golpismo, pero cómo es posible que le haya obligado, como he dicho antes, a decir al presidente de la comisión y a pedir disculpas por no haberle cortado con una chulería absolutamente increíble. Este cretino. ¿Pero qué se habrá creído este cretino que es? ¿Pero qué es esta chulería de maltratar de esa forma, de forma injustificada, y luego decirle al diputado que abandona la comisión? ¿Cierre la puerta? ¿Pero quién es él? Ejerciendo incluso de presidente de la comisión. ¿Pero quién es este? Este que farda por fardar, por fardar, farda de que su padre estuvo en el FRA? Bueno, pues que farde de lo que quiera, ¿verdad? Antes de que su padre estuviera en el FRA, yo estaba reuniéndome con gente, ¿verdad?, con trabajadores en los mantes de la arboleda. Pero da igual, no le diré nunca a mis hijas que se sientan orgullosos de eso. Pero como tampoco diré, ese abuelo ejemplar que dice Pablo Iglesias que tiene, este chuleta que no sé de qué chulea. Es que es una cosa increíble. Este que fue víctima de las cloacas del Estado y ahora resulta que el que se quedó con la tarjeta fue él, que no se la entregó a la que le habían robado esa tarjeta o ese teléfono hasta muchos meses después. Y que además se la devolvió inservible. Oiga, y se reclamaba víctima de las cloacas del Estado. Hombre, que lea a su abuelo. Que lea a su abuelo que, en fin, algunas cosas le servirán para valorarte. La relación laboral es un vínculo personal, decía su abuelo, engendrador de obligaciones dentro de los límites impuestos por el Estado y determinante y subordinado de una unidad superior que es la empresa Cédula Económica de la Patria, decía su abuelo, que trabajó en la administración franquista del Ministerio del Interior. Por ejemplo, su abuelo y su padre no es sólo el adulterio o la fornicación, sino también cualquier forma de uso antinatural, como por ejemplo el pecado secreto o onanismo. Así estaríamos un rato hablando del ejemplar abuelo. Por cierto, antes de hacerse franquista fue socialista, ¿verdad? Pues, ¿y este vicepresidente que tenemos? ¿Cómo va a ser algo que podamos mandar a Europa si Faru Fakis era un fenómeno comparado con este? Pero desde todos los puntos dialípticos. Y además, si usted se ha dado cuenta, últimamente utiliza una forma de hablar melíflua. Oye, qué suavidad. No es como antes que nos desterraba a todos, incluidos los socialistas. Y si me permite... Sí, muy rápido, don José Luis, porque estamos con muy poco tiempo. Pero, mire, cuando Pablo Iglesias se harta de decir en el Parlamento la crisis de 2008, los efectos no se volverán a repetir en esta crisis, porque tendremos escudo social. El escudo social ya estamos viendo de momento cómo va, ¿verdad? Los ERTE sin terminar de ser cobrados y la renta mínima vital ya veremos cuándo se cobra. Pero hay que decirle a este indocumentado que en la crisis de 2008 el que gobernaba era el partido con el que está coaligado. Gobernaba el señor Zapatero. En 2009 se perdieron un millón trescientos cincuenta mil puestos de trabajo. 2009. Que gobernaba el partido con el que este momento gobierna. Por cierto, con el señor Sánchez de diputado en el Parlamento. Claro que no estamos en el 2008. Es que hasta el 2011 no hubo cambio de gobierno. Hasta el 2011, desde 2008 hasta 2011 gobernó el partido con el que ahora gobierna. Pero es que uno tiene la sensación a veces, porque de que mentir tiene réditos electorales. Ojalá que sus oyentes, que sus televidentes se den cuenta de que la mentira, la falsedad, no puede tener un premio. Sobre todo si además de mentir hay gente como este que nos llevará a la ruina si no se lo impedimos. Si no se lo impedimos y además hay que tener claro que tenemos un mentiroso compulsivo como presidente y le ha ido bastante bien. Don José Luis Corcuera, muchísimas gracias por haber estado en El Mundo al Rojo y reciba usted un fuerte abrazo y cuídese muchísimo. Muchas gracias a ustedes. Y lógicamente, Fernando, las declaraciones del ex ministro del Interior lo dejan claro. Claro, es una infamia lo que ha hecho Marlaska, por un lado, es una infamia lo que está haciendo por otro lado el señor Iglesias diciendo que un partido como vos quiere dar un golpe de Estado y esto es ya la rutina de un proceso revolucionario que va a una velocidad de ave. Además aquí hay que tener en cuenta lo que el señor Iglesias dice que es. Dice que es el heredero del comunismo, de 100 años de comunismo. Estos 100 años de comunismo, ¿qué es lo que nos ha traído a la sociedad occidental? Pues nos ha traído la creación de las Brigadas Rojas en Italia, a la creación de una banda en Alemania, la Bader-Meinhof, Andreas Bader Ulrika Meinhof, a la creación de Lira. Aquí en España la creación del FRAP, de la creación como grupos del colectivo de jóvenes comunistas y las juventudes de comunistas revolucionarias, tan famosas por las palizas que daban en la calle, a grupos como Terra Yure, que cometían atentados contra periodistas españoles, que se han tenido que afincar en Madrid, a la creación de grupos como ETA, con más de 800 o 1.000 muertos, muchos sin esclarecer todavía, que siguen pidiendo perdón y como antes ocurría, el ministro Marlaska les permitía que fueran en plena pandemia a visitarlos. Y todo esto con la sombra de su padre, que pertenecía a un grupo como el FRAP. Cuéntanos qué era el FRAP. Pues el FRAP era un grupo... Bueno, que es el Frente Antifascista... Sí, patriótico, Frente Revolucionario Antifascista y patriótico, creado desde 1900... hasta el 1977, y donde, bueno, pues mataron a cinco policías, perdón, no eran policías nacionales, eran policías, y a un guardia civil. Y en este caso, y en este caso... O sea, el FRAP era un grupo terrorista con todas las palabras. Pero no es que lo dijera el gobierno que existía entonces... Que también era el gobierno de la transición a partir de 1975, sino que estaba considerado dentro de toda esta amalgama de grupos que existieron durante la transición de la izquierda y de la extrema izquierda, si es que no toda la izquierda es extrema. Estoy hablando de los grupos nacionales y los grupos internacionales, desde Terrayura hasta la Baden-Meijof, hasta el IRA, hasta Terrayure, hasta la Brigada Rojas. Pero es que aquí hemos tenido el antecedente de dos golpes de Estado en el 34 y el golpe de Estado que se hace cuando ganan las revoluciones. Y aquí hemos tenido también el antecedente de la creación de las checas, como han existido en Madrid, y como hemos tenido el resultado de esas checas, como ha sido Paracuellos y Aravaca. Esto es lo que quiere traer ahora mismo este señor comunista, que se dice heredero del comunismo. Y decirle a él, y decirle a él muy claramente, que la ley que le juzgó a su padre en aquel momento era mucho más laxa que la que tenemos en este momento. Porque en este momento su padre, repito, su padre... Perdón que te interrumpa. Él dice que su padre fue detenido por repartir propaganda. Claro, si una persona escucha que ha sido detenido por repartir propaganda política, dirán, madre mía, pobre hombre. Pero claro, lo que no dice que formaba parte de un grupo terrorista como el FRAC. Por lo tanto, cuando tú colaboras con un grupo terrorista, en un grupo está el que mata, el que organiza, el chivato... Hay muchos elementos en un grupo terrorista, en una organización terrorista. Cierto es, y yo voy al Código Penal. El Código Penal, artículo 576, habla en las diferentes grados de lo que significa colaboración con banda armada. Armada. Repito, colaboración. Que es desde la autoría material, la autoría intelectual, la colaboración, la información, reparto de propaganda y comisión de actos delictivos. Incluso, en este caso, estaríamos hablando de organización criminal. Artículo 570 de nuestro Código Penal. La organización criminal también abarca todo esto. Esto que yo he citado. Con lo cual, en este momento, con la ley en este momento, habría que decirle al señor vicepresidente del gobierno que su padre sería en este momento casi sentenciado de 10 a 15 años de cárcel. Por colaboración con banda armada y por pertenencia a organización criminal. Vale. O sea, el padre de Pablo Iglesias, por pertenecer a una banda terrorista, sería condenado actualmente a 10 a 15 años de cárcel. Y ahora, ¿qué delito habría cometido el señor Marlaska por haber presionado al señor Pérez de los Cobos para desvelar un secreto de instrucción? Una instrucción. Pues en este momento nos encontraríamos en algo muy, muy, muy grave. Primero, ir en contra contra la ley orgánica del Poder Judicial, artículo 550 y el 547, donde establece la dependencia directa del, en este caso, de la Policía y de la Guardia Civil, en este caso sería a Carmen Medel, la titular del juzgado número 51. Que es, la Policía Judicial depende directamente de los jueces. Con lo cual ya encontramos el primer problema. Y segundo, que es muchísimo más grave, en este momento está obligando a la comisión de un delito de prevaricación a un coronel de la Guardia Civil. Y aquí nos encontraríamos entre dos supuestos. La revelación de secretos, porque está revelando secretos de un juez, en este caso de una juez, de la señora Carmen Medel, de la Asociación Profesional de Magistratura. Bravo, señora Carmen Medel. Bravo, bravísimo. Y obstrucción a la justicia, el artículo 463 y 464 de nuestro Código Penal. Porque la revelación de esos secretos implica la disolución de la causa. Este señor Marlaska, que es el instructor del Faisán, que procedimiento que yo tuve encima de la mesa, y sé perfectamente, prohibió directamente que se filtrara absolutamente ningún punto y la coma. Lo que pasa que era algo tan sumamente grave, que era la vinculación del PSOE con ETA, con ETA, no con la estructura organizativa de ETA, no, con ETA, con el cobro de dinero por parte de ETA, y luego la posterior, los posteriores hechos que se derivaron de eso, que fue el asesinato de dos personas, y a través de las estructuras del Estado, como fue de Guiguren. O sea, este señor, lo que está haciendo es la adyección total de la ley. Y este señor, que presuntamente es juez de la Audiencia Nacional, tendría que conocer muy bien, se le tendría que estar cayendo la cara de vergüenza, y en este momento tendría que dimitir. Pues ahí están las palabras de nuestro querido Fernando Martínez Dalmón. Señor Marlaska, dimita usted, que es muy malo, eres una persona muy mala, muy dañina, para el conjunto de los españoles y para la democracia española. Vamos a continuar, amigos, y vamos a cambiar de continente, pero no de tema, porque al final la interrelación que existe entre España y Venezuela es brutal. Todo el mundo sabe que Venezuela ha metido al chico dos recados en el gobierno de España. Todo el mundo sabe que Venezuela está interfiriendo claramente en la política nacional española por medio de este señor y por medio de su partido. Hay noticias que relacionan al narcotráfico venezolano con el CNI, e incluso le relaciona con el gobierno de España, para luego introducir esa droga en el conjunto de Europa. Lo cierto es que España se convertirá en un narcoestado como Venezuela. Vamos camino de ello, amigos. Pero, antes de eso, Estados Unidos está tomando medidas contra ese narcoestado. Ya van a por Maduro y ahora van a ir precisamente contra su mujer. Ahí tienen la noticia. Estados Unidos prepara una acusación por narcotráfico contra Cilia Flores, la mujer de Maduro. Hace cuatro años, un personaje poco relevante en el escenario político venezolano fue arrestado en Colombia y extraditado a los Estados Unidos para enfrentarse a cargos por drogas. El detenido demostró ser una pieza importante. El tipo en cuestión es Yashenki Llamas. Trabajó como guardaespaldas de la persona que está detrás del presidente Nicolás Maduro, la primera dama, Cilia Flores. Ahora, con la ayuda de los testimonios de Llamas, Estados Unidos se está preparando para acusar a Flores en los próximos meses de delitos que podrían incluir tráfico de drogas y corrupción. Si Washington sigue adelante con una acusación, es probable que los cargos provengan, al menos en parte, de una venta frustrada de cocaína que ya ha llevado a dos sobrinos de Flores a un centro penitenciario de Florida. Atención a esta notición, amigos. Si alguien tenía dudas de que Venezuela es un arcoestado, ahí tenemos a la mujer de Maduro, también involucrada en el tráfico de drogas. Y los sobrinos de la mujer también. Todo queda en familia. Para hablar de este tema, tenemos al otro lado del teléfono a nuestra querida Maybo Petit. Buenas noches, Maybo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Un gran saludo para ti y para toda la audiencia desde acá, desde Nueva York. ¿Cómo sigue el coronavirus allí en Estados Unidos y concretamente en Nueva York? ¿Cómo están las cosas? Ha mejorado un poco realmente y, bueno, estamos esperando a ver cuándo se empieza la fase 1 para la apertura. Maybo, nos hemos despertado con esta noticia que Estados Unidos prepara, nada más y nada menos, la acusación por narcotráfico de la mujer de Maduro. Esto ya, aparte de ser un narcoestado, todo queda en familia, el tráfico de drogas en Venezuela, ¿no? Sí, ciertamente. Nosotros tenemos conocimiento y hemos seguido el caso desde el 2015, cuando las autoridades norteamericanas arrestaron a Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freita, que son dos sobrinos de Silvia Flores, que están pagando una condena de 18 años de cárcel por conspirar para traficar cocaína a los Estados Unidos. En ese momento, cuando nos metimos dentro del caso, averiguamos que Silvia Flores tenía conocimiento de todas las actividades que estaban realizando sus sobrinos y también del uso de instituciones o medios del Estado venezolano para acometer sus negocios de narcotráfico. En esa oportunidad también conocimos que el hermano de Silvia Flores, de nombre Vladimir Flores, estaba involucrado y había sido justamente uno de los contactos principales de la conspiración que llevó a los dos sobrinos, los llamados narcosobrinos, a estar enjuiciados y en la cárcel. Y hubo un individuo que murió luego de ser arrestados los sobrinos en Honduras, que era alias El Sentado, era un hombre que cooperaba con la justicia de los Estados Unidos. Y este individuo, de nombre Amircal Leiva Cabrera, estaba vinculado o había dado alguna información que vinculaba a la misma Silvia Flores con los sobrinos. Posteriormente, tuvimos oportunidad de cubrir la primera sesión, donde en el año 2017, específicamente en el mes de julio, fue extraditado desde Colombia a Washington, D.C., un individuo que había jugado un rol fundamental en el cartel de los soles, pero al lado de la primera dama venezolana Silvia Flores. Era su piloto y su guardaespalda. Su nombre es Yacenky Lamas. Nosotros tuvimos oportunidad de escribir dos trabajos sobre este señor, quien desde el 2017 empezó a colaborar con la justicia de los Estados Unidos y a aportar pruebas del cartel de los soles y de Silvia Flores. Así es que en estos momentos, esa acusación viene luego de una larga investigación acá en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Y bueno, estamos esperando. Nosotros habíamos tenido una información de que la misma se iba a dar a conocer en el mes de febrero del 2019. Luego habíamos pensado que iba a ser dada a conocer en marzo, cuando se dio lo que fue la gran acusación, contra Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y todos esos funcionarios que forman parte de esa demanda formal de la Fiscalía, pero su nombre no estaba. Y ahora pues hemos entendido que tal vez este verano podamos ver la acusación federal del gobierno de los Estados Unidos contra Silvia Flores, que como te digo, está soportada en una información que viene recogida desde el 2015 en adelante. Meibor, también recientemente hemos visto como el Fiscal General del Estado de los Estados Unidos, ha relacionado al vicepresidente de España, al señor Iglesias, con organizaciones terroristas, tanto con la ETA como con Hezbollah. ¿Cómo va esa acusación? Es una investigación hasta el momento y al parecer pues están tomando todas las evidencias necesarias para que pase aquí en los Estados Unidos para los que nos están viendo. Cuando se hace una investigación federal debe pasar al gran jurado y es luego que pasa al gran jurado que se convierte en una acusación formal. Particularmente en este caso se deben necesariamente reunir todas las evidencias y saber con qué testimonios cuentan los fiscales para poder llevar el caso a la Corte. Ese proceso a veces lleva un tiempo prudencial, pueden ser meses, pero hay otras veces que dura un poco más. Cuando se trata de vinculaciones con grupos como Hezbollah o Hamas o estas organizaciones terroristas tipo FARC, por lo general se lleva más tiempo porque hay que evidenciar muy bien con pruebas irrefutables en la Corte, porque esto lo va a ver un jurado y eso es un elemento muy importante a la hora de presentar el trabajo a los fiscales. Entonces entiendo que este caso está apenas en una investigación, así que le pasa al gran jurado y luego sigue el procedimiento para que se convierta en una acusación. Meibor, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Te mandamos un fuerte abrazo y cuídate mucho de esa pandemia que está asolando el mundo y que parece que todavía no hemos acabado con ella. Así es, bueno, les mando un gran abrazo desde acá a ustedes también y cuídense mucho. Un fuerte abrazo, Meibor. Y amigos, nos vamos a ir a publicidad, nos vamos a ir a publicidad, pero yo quiero que vean un vídeo que ha hecho la Generalidad de Cataluña para que, bueno, antes el señor Torra nos llevaba a bestias a todos los que hablábamos en español, el idioma de las bestias, que hablábamos el idioma de las bestias, ¿no? Pero ahora quiero, señor Torra, que todos los españoles, todo el resto de España vaya a Cataluña de vacaciones para que allí nos gastemos nuestros euros y ellos pues vivan muy bien. Vamos a ver el siguiente vídeo donde nos invitan con todo el cariño a esos que les roban, a ellos que les matan, al resto de españoles, nos invitan los nazi o analistas catalanes a ir de vacaciones. Nos vamos a ver el vídeo, luego a publicidad, pero no se vayan porque viene el doctor Fernando Martínez Mirones y viene con esa noticia en exclusiva. Atención, que China se está preparando para la guerra, atención a ese bombazo informativo y atención a la noticia que los científicos chinos han confesado. Estaban investigando con tres cepas del coronavirus. No se vayan. Volvemos después de este vídeo y de la publicidad. Hay lugares únicos que despiertan los cinco sentidos. Lugares en los que volvemos a soñar. O empezamos una amistad de verdad. Bosque es donde descubrir que la felicidad es estar unidos. Playas que se rinden ante un primer beso. Y montañas en las que rendirse no está permitido. Cada paisaje es tan diferente como las personas que los visitan. Personas que nos cuentan sus historias y sus ilusiones. Que se abrazan y sonríen porque saben que cada día sale el sol. Esos lugares os extrañan. Por eso, cuando todo esto pase, estarán donde siempre. Esperando que volváis. Porque Cataluña es mejor con vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!